Yeah, ok, ni un paso atrás, ni uno solo, hey out Me ha costado demasiado estar en donde estoy No me canso a caminar porque si a donde voy Soy un guerrero y mi esfuerzo conlleva sangre Muchas me dan migajas, no pienso morirme de hambre He caído tantas veces, te lo aseguro Pero es mi obligación ponerme en pie y golpear más duro No pienso pudrirme en oro como el papa Solo viví tranquilo y que mi nombre está en el mapa Hay sanguijuelas allá afuera que quieren chupar mi sangre Colgarme del cuello como un mono de alambre Dejarme seco, exprimir mi talento Y grabar mi cerebro como artista del momento Quieren jugar conmigo, cuanto lo siento Mi talento no está en venta, mucho menos mi tiempo Me creen un tonto de esto, yo no tengo un pelo Vine pa' quedarme al nivel de las nubes como un rastro de cielo No pienso dar un paso atrás Y aunque lo intenten no podrán Tienen que matarme si me quieren parar Sé como el tiempo entienda, no me pueden frenar Vine dispuesto a ganar y nadie lo va a arruinar A estas alturas no pienso dar un paso atrás Edita como adreja, no se asemeja a tu música pendeja Aléjate del micro y deja que mejor maneja Tú deja de hacer el ridículo, discípulo Si yo pulo mi título, cuando escribo un versículo Soy un hijo y mi público sabe de lo que hablo Hacerlo como yo, solo vendiendo el alma al diablo Yo hablo de que no daré un paso atrás Tú vas detrás de mí pero jamás me cansarás Te cansarás, serás uno más que gasta plumas y hojas Te mato si no lo dejas, esta música es compleja Refleja patadas y golpes en secas Vine a dejar tu boca cerrada como una almeja Y deja de mirarme con esa cara de idiota Que entiendo que no entiendas el potencial de esta flota Tu derrota está marcada por cada verso que deje Tu rapasa del micro bandeja de reciclaje No pienso dar un paso atrás Y aunque lo intenten no podrán Tienen que matarme si me quieren parar Sé como el tiempo entienda, no me pueden frenar Vine dispuesto a ganar y nadie lo va a arruinar A estas alturas no pienso dar un paso atrás Ok, allá afuera hay demasiada gente esperando que caiga Que me retire Como siento decepcionarlos Pero yo no pienso rendirme Yo vine por todo, no vine por sus migajas No pienso dar un paso atrás No pienso dar un paso atrás Y aunque lo intenten no podrán Tienen que matarme si me quieren parar Sé como el tiempo entienda, no me pueden frenar Vine dispuesto a ganar y nadie lo va a arruinar A estas alturas no pienso dar un paso atrás ¡Gracias! 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 ¡Gracias!